hola hola hoy me encontré con esta espectacular polilla esfinge con estas hermosuras están asociadas en muchas culturas a la mala suerte alguien dedicado a la entomología dijo hace mucho tiempo de ella que anunciaba la muerte del hombre y de las bestias pero lo cierto es que se trata de un animal inofensivo capaz de volar miles de kilómetros bueno tiene un aletear hipnótico es muy delicada es divina no las busco me las encuentro es muy fácil que lleguen a mis manos esto no les gusta a los naturalistas pero la naturaleza responde al amor que no se los olvide esto